El próximo lunes 20 de marzo a partir de las 2 de la tarde en el Complejo Cultural en San Isidro de El General sea la lanzamiento oficial del proyecto municipal Pérez Celeón Cantón con Sanidad Vegetal. La ley dice que cualquier propagador vegetal tiene que estar registrado en TLCF, cosa que no se da. Cosa que no se da, o sea la gente hace sus viveros así y reproduce lo que sea. Al margen de temas mitosanitarios y al margen de problemas técnicos. Hay gente que está injertando ejemplo JAS, sobre JAS, cuando eso técnicamente agronómicamente eso no es viable pero lo injertan y salen injertillos ahí más o menos y lo venden. Entonces va por la línea de la promoción del viverista responsable pero también en la información de por qué le debo comprar a un viverista responsable, a un propagador responsable. En la actividad se expondrán todos los detalles de este proyecto que tiene por objetivo principal promulgar la propagación vegetal responsable en el cantón, haciendo que Pérez Celeón destaque a nivel nacional por la sanidad vegetal de los viveros registrados, así como por sus ventajas agroclimáticas para el desarrollo de proyectos agrícolas. ¡Gracias! ¡Gracias!